Bajo los símbolos del niño, el mar, la paz y Cozumel, llegó a Nueva York desde México el barco Samna, que en el lenguaje maya significa padre de los dioses. El barco partió de México el pasado 26 de agosto con 14 tripulantes y capitaneado por el español Vital Alzar. Queremos llevar un mensaje de paz a todos los niños de Europa y pasando por Estados Unidos. Cozumel fue nombrada Isla de la Paz el 18 de junio por el Comité Internacional de la Bandera de la Paz. Por ende, se decidió promover el mensaje de la paz a nivel mundial. Por eso es que se decide que el barco salga con un niño de Cozumel que trae mensajes de otros niños también de paz. Entonces la idea es que llega a un puerto, baja el niño y entrega la bandera de la paz a otro niño de aquí. Después de un proceso bien selectivo de entre 13 niños de Cozumel, Tony fue el afortunado de ser nombrado el embajador de la paz. Los tres círculos de la bandera significan pasado, presente y futuro, mientras que el círculo más grande que los rodean significa una vida eterna. La verdad se siente muy emocionante poder estar en Nueva York y poder ir a varias partes del mundo que yo no conocía. Para mí la paz significa dejar los conflictos entre las familias, entre la humanidad y entre los países. Yo soy Sandra Guillén desde Nueva York para MX24 Noticias.